Movilizaciones en la ciudad de Artigas en apoyo a los trabajadores del Mides que fueron cesados de sus funciones. Si hablábamos con compañeros de Montevideo ahí que están presentes en esta movilización y compañeras que representan al sindicato local, viene mal a la mano, ¿no? Sabemos que se complica. Yo tengo mi opinión respecto a esto. El Partido Nacional vino por todo lo que ha formado el Frente Amplio. Todo lo que sea parte de los 15 años que ha generado el Frente Amplio vino para sacarlo. Y el Mides lo van a destruir por parte, de a poco, como sea, pero van a sacar y eso va a generar desocupados, gente sin laburo. Bueno, todo lo que vienen haciendo de esas medidas de organización que están diciendo ahora que ya no es recorte, ya no es un tema de recorte presupuestal, sino que además, bueno, tienen la desidia de decirnos ahora que antes se organizaba mal y ahora ellos vinieron para organizar bien. Eso por un lado. Y bueno, quisimos estar presentes por lo menos un rato con todas las compañeras que están presentes en esta movilización que fue muy buena. Todos recordemos que vinieron a dar apoyo a una compañera, a Paulina, que fue cesada en el Mides. Y bueno, eso es bueno, ¿no? La solidaridad entre trabajadores siempre ha sido buena. Y es bueno pregonarla porque no solo el PIT-CNT, la intersocial, sino que es una pata del Frente Amplio, ¿no? Estar del lado de los trabajadores. El viernes se hará la actividad del auditorio donde van a asumir las nuevas autoridades. Sí, yo personalmente ya he tomado la decisión, lo digo público porque ya tomé la decisión y no voy a retroceder en esto. Yo no me presto para círculos mediáticos. Seguramente si el intendente electo puede tener la facultad de cambiar de un miércoles primero a un jueves, bueno, después definitivamente el viernes, porque viene el presidente y quieren estar todos, yo no estoy de acuerdo. O sea, la institucionalidad, perfecto, muy lindo todo. Está bueno que la Corte Electoral proclame, que toda la gente que fueron electas por el voto popular tengan esa proclamación institucional. Ahora, no estoy de acuerdo de que un intendente, de acuerdo a su agenda, pueda lograr eso. Entonces yo quiero que me proclaman el lunes a las 7 de la mañana frente a mi casa y que me entreguen la proclama. A mí se me ocurre, no sé si puedo hacerlo, pero digo, capaz que no tengo la fuerza suficiente, ¿no? Y esto no es contra la Corte, ni contra la Junta, ni contra los funcionarios. Me parece que bregando por la institucionalidad no puede quedar a merced de que alguien decida o resuelva o proclame o promocione o diga, no, el miércoles no, por esto, el jueves no voy a estar, el viernes sí. Y bueno, yo creo que el intendente tiene que estar porque es uno de las autoridades electas por el voto popular. Ahora, no cuando se me ocurra o cuando pueda o cuando se me alcante. La institucionalidad viene por otro lado. Entonces yo no voy a estar. Ya comuniqué a mis suplentes de la decisión. Sé que se está generando todavía la posibilidad de ver cómo manifestarnos en la bancada. Yo ya di mi opinión y la hago público porque no estoy de acuerdo y no voy a estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!